Hola, 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 señoras y señores, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¡Saludos! ¡Qué bueno estar con ustedes! Vamos a echar un vistazo, ustedes junto a mí, a echar un vistazo a los periódicos de internet, los periódicos online, ¿qué está pasando en Puerto Rico? ¿Qué está por pasar? A los amigos que están al lado de allá, aunque a través de la internet ustedes tienen toda la oportunidad del mundo para ver sus periódicos favoritos, acá en Puerto Rico y en el mundo, esa es la ventaja de esto que llamamos internet, la red cibernética. Soy Junior Muñiz, lo dijo Junior Muñiz, vamos a ver los periódicos del gobernador, vamos a comenzar con la noticia de la eliminación de la crudita. Vamos a esta información importante, el gobernador sometió una medida esta tarde que suspendería el cobro del arbitrio en el petróleo y la gasolina. La llamada crudita quedaría eliminada, literalmente, según se desprende de este proyecto que incluye la fuente de repago de la suspensión de arbitrios sobre el combustible. El primer ejecutivo presentó hoy esta medida que es de administración y busca suspender el cobro del arbitrio a la gasolina y al diésel oil, a la vez que identifica la fuente de repago. Creo que son 25 millones en 14 días. Esto tras el aumento significativo en el costo del petróleo que ha provocado el impacto en el precio de la gasolina como consecuencia del conflicto bélico allá en Rusia que está invadiendo a Ucrania, ya hace más de un mes está en esa realidad. En ánimo de buscar soluciones inmediatas a la crisis en el aumento vertiginoso del petróleo y la gasolina como resultado del conflicto en Ucrania, estoy presentando una medida de administración que busca poner en pausa el cobro del arbitrio por 45 días. No son 14, 45 días, más o menos mes y medio. Pero esta misma iniciativa identifica las fuentes de repago para cubrir el impacto fiscal, lo que cumple con el principio de neutralidad fiscal que establece la ley federal promesa. Sostuvo el gobernador sobre la medida que será radicada por las delegaciones del PNP en la Cámara y el Senado. ¿Y cuánto es en dólares y centavos? El primer ejecutivo dijo que autoriza que la asociación de suscripción conjunta emita un dividendo de 50 millones de dólares y que el Departamento de Hacienda le impoga una contribución de 50%, lo que generaría 25 millones, que es el costo estimado que tendría la suspensión del cobro del arbitrio por 45 días. No 14, 45 días. De ahí va a salir. De la asociación de suscripción conjunta emitida a través de un pago de 50 millones de dólares y al Departamento de Hacienda que imponga una contribución de 50%, lo que estaría generando los 25 millones que se necesitan para sustanar este empate, este desfase. Vamos a ponerlo de esta manera, que surgiría a raíz de la eliminación de las cruditas al petróleo y a la gasolina. Por otro lado, señoras y señores, no quiero preocupar a nadie, pero Iris Cardona, que es la persona que está a cargo de todo lo que conlleva esto de la pandemia, del Departamento de Salud, dijo que estamos de cara a un probable nuevo repunte, a un nuevo repunte, probablemente el Departamento de Salud hizo ese llamado a la prudencia ante lo que podría ser un nuevo repunte de casos de COVID debido al avance de lo que se conoce como el sublinaje VA.2 de la variante Omicron de COVID-19. Es una variante de otra variante, una variante que surge de la variante que se proyecta como próxima dominante en términos de contagio comunitario acá en Puerto Rico. El llamado es a la prudencia, estamos de cara probablemente a un nuevo repunte, no necesariamente más grave y más mortal, pero sí más contagioso, afirmó Iris Cardona, principal oficial médico del Departamento de Salud, durante un encuentro con periodistas en la sede del Departamento de Salud. De cara a un probable nuevo repunte, dice Iris Cardona. Vamos a ver, hay que cuidarse, hay que seguir cuidándose, señoras y señores. Estamos a 17 días, ¿cuánto hace que el gobernador eliminó las mascarillas en lugares abiertos y cerrados? ¿Cuánto hace de eso? Definitivamente ya 17, 18 días hacen hoy y ya estamos ante esta situación. Ojalá que no, que sea mera especulación de parte de la doctora, que es oficial y médico del Departamento de Salud en términos de todo esto que conlleva la pandemia. Por otro lado, el Tribunal Supremo acoge la solicitud del Centro de Periodismo Investigativo para unirse al caso contra los periodistas. El Tribunal Supremo acogió el recurso de Sergio Oral, presentado en el caso contra los periodistas Alex Delgado y Yesenia Torres Figueroa, y también autorizó al Centro de Periodismo Investigativo a comparecer como amigo de la corte en el caso. La notificación la realizó el Tribunal Supremo el pasado 18 de marzo mediante una resolución en la que ordena al Tribunal de Apelaciones a remitir los autos originales del caso. En esa resolución, el máximo foro judicial local también aprobó la petición del Centro de Periodismo Investigativo para entrar en esta etapa temprana de los procesos a comparecer en calidad de amigo de la corte. Señoras y señores, según consta la orden, el juez asociado Eric Coltos Caraballo no intervino, mientras que el juez asociado Roberto Filiberti Sintrón se inhibió de él mismo. El caso en cuestión remonta a octubre del 2019 fue presentado por el fiscal de Ponce y del ponzo Torres Rodríguez en su capacidad personal. Torres Rodríguez alega que fue difamado por los actos de los demandados y reclama que los periodistas divulguen la identidad de la persona que le suministró un documento que se generó como parte de una investigación del negociado de investigaciones especiales MIE y que fue utilizado en un reportaje de Noticentro donde laboran Delgado y Figueroa. Vamos a ver qué pasa con esto, señoras y señores, pero Alex Delgado, a mi entender, Alex Delgado no trabaja en Noticentro. Yo tenía el Torre Figueroa, sí, Alex Delgado está jugando pelota dura y el Noti1 me parece a mí. Y es de Alex Delgado que nosotros conocemos o que yo conozco. Para finalizar, Willie Smith se mostró avergonzado. Dice, estoy avergonzado y mis acciones no fueron indicativas del hombre que quiero ser. Así escribió el actor en sus redes sociales luego del incidente que protagonizó anoche durante la entrega de los premios Oscar. Willie Smith publicó esta noche una disculpa por su comportamiento y aceptó haberse equivocado. La violencia en todas sus formas es venenosa y destructiva. Así escribió, mi comportamiento en los premios de la academia de anoche fue inaceptable e inexcusable. Las bromas a mi costa son parte del trabajo, pero una broma sobre la condición médica de Yada fue demasiado para mí y reaccioné emocionalmente. Me gustaría disculparme públicamente. Contigo, Chris, estaba fuera de lugar y me equivoqué. Estoy avergonzado y mis acciones no fueron indicativas del hombre que quiero ser. No hay lugar para la violencia en un mundo de amor y de bondad. Así escribió en las redes sociales Willie Smith. Una especie de disculpas. También me gustaría disculparme con la academia, con los productores del programa, todos los asistentes y todos los que lo vieron en todo el mundo. Me gustaría disculparme con la familia William y mi familia King Richard. Lamento profundamente que mi comportamiento haya manchado lo que ha sido un viaje maravilloso para todos nosotros. Así escribió Willie Smith esta noche en sus redes sociales, disculpándose públicamente, haciéndolo públicamente. Es de hombre, es raro, es de hombre equivocarse. De la violencia no es bienvenida en ninguna de las modalidades. Ni del hombre hacia la mujer, ni de la mujer hacia el hombre, ni del hombre hacia el hombre. No, no, no. No a la violencia, no al maltrato, no a la burla, no a la mofa, no a nada que dañe la dignidad del ser humano. La dignidad del ser humano es invaluable. Hay que respetarla. Hay que respetar la enfermedad, la salud, todo. La dignidad del ser humano no se puede utilizar para burla, para hacer este tipo de acción, sea en el escenario que sea. Lo dijo Junior Muniz. 787-987-8088. El desvío número 2, carretera 116, laja, 827-8422. El desvío número 1, detrás del Niñato Ramírez, Yauco, 856-2215. Gemelos Auto Park, en Cuatro Calles, Yauco, 913-0000.